y espérate espérate esto es un programa lo de nosotros es así por más que estén copiando lo de nosotros es así aquí somos los originales pero lo de nosotros es así natural tengo 30 años en la calle del tema de Mozart saltamos a este tema de Vladimir Guerrero cumplió año en estos días felicidades dice Pachaco yo fui allá con Héctor Gómez y nos vimos estaba cuadrando una entrevista muy chulo, un muchachito bueno pero una vez me acabó yo di un punto de vista yo lo voy a buscar el video a ver en qué tono lo dije porque a lo mejor no fue el tono pero yo nunca le falté el respeto tú dijiste tú lo entrevistaste claro yo tenía cuadrado una entrevista cuando yo fui a la casa de él no sé qué pasó él explicó bueno fuera de cámara que él no entendía porque mucha gente incluyéndote estaban como si fuera inconforme con el estilo de vida de él pero él dice yo soy feliz así mira él me enseñó 800 chancletas que él tiene allá Fendi de todas las marcas pero él le gusta su samurai y la samurai la compra le dice a 280 que yo la compro yo voy a decir que son 300 y digo no 280 tiene que pero él dice que él es feliz así Vladimir Herrero padre salón de la fama me confesó a mí que él se levanta de su cama y no sabe qué va a ser de su día yo me paro en la esquina me pongo a pelar un día otro día llamo a los hijos míos vengan todos a comer otro día me pongo a hacer un chivo o sea él no tiene definición ni su agenda qué va a ser su día pero tú a lo que la madurez no recuerdo cuando hicimos ese bloque dame un segundo pero estábamos hablando de la humildad de que qué era la humildad y por ahí fue que arrancó el tema de que qué era la humildad y yo era de los que decía que él es humilde porque aunque tú tengas todo lo que tú tengas tú no tienes que cambiar tu estilo de vida al que tú estás acostumbrado y el que te da paz Santiago decía que no que tú puedes ser humilde pero ponerte bacano y que fulano que le guste la marca exacto que le gusta la marca que sí o qué que sí eso era humildad y el tema fue por ahí que se fue en que qué era humildad ah que tú eres humilde pero tiene un reloj de 20 mil dólares era por ahí que iba sí, sí, sí tú sabes que con los años uno va madurando y a lo mejor me me vi ignorante porque es un tema que yo he discutido con Topo para que tú veas la maldita vaina del diablo de que cada quien tiene una felicidad a su modo el Topo es su mamá Juana ahora está tranquilo con su esposa pero mujerío muchísimo vaina que su juca que su coro a él lo hacen feliz ciertas cosas que no son las mismas que las tuyas las convivencias familiares que él hace los aniversarios que él hace sus ayudas sus ayudas eso lo hace feliz a él mucha gente no hemos comprendido ese contraste que hay de un tipo que se fajó toda su vida y continúa porque está llevando sus hijos a a a a a a esto de su a esto de del del béisbol profesional ha llevado eh eh toda una vida dedicada al deporte entonces nosotros entendemos que en este mundo del capitalismo eh si tú tienes cobalto tú tienes que vivir con todos los lujos él entiende que no eh yo sé que el 90% de los que ven este programa de y las personas comunes dirían una cosa en las redes sociales de que eso está bien que te que lo otro pero harían lo contrario con una fortuna de cuántos millones dijo doctor en la entrevista ciento y pico la él tenía doscientos y pico si doscientos y pico él llegó a doscientos y pico de millones de dólares si produjo o sea los taxes más inversiones él ganó mucho dinero fuera del terreno entonces ¿dónde que vive él? eh San ¿cómo se llama? San Gregorio San Gregorio en San Gregorio él es feliz en San Gregorio con su con su rumito con su gente pero hay que tener en cuenta él tiene una mansión en San Gregorio ah sí ok una mansión sí su vehículo también es más las cosas materiales que se ven banales que una buena casa o sea estamos hablando de un reloj no no pues si uno tiene una buena casa entonces ya hay que revisar no verdad por eso la buena casa es algo claro es lo que le gusta es como el entorno el ambiente sus raíces eso está chévere la chancletica pero yo en el caso particular mío que recuerdo aquella vez entiendo es que yo no lo conozco y por eso yo no quiero entrar como un vaginata en underground él viaja mucho él viaja por lo de Salón de la Fama y ya bueno lo invita por ejemplo a Anahai a firmar autógrafo como el último equipo como no soy muy amante de la pelota del béisbol no te puedo decir en qué equipo fue que el resto de retiro creo que en Anahai pero en esos equipos ¿y en el entrevista tú le preguntaste eso doctor ¿qué cara a cara es eso? pero perdón pero escúchame no fuiste preparado tú yo no sí de hecho la entrevista duró una hora y pico lo que te quiero decir ahora en este momento él le da entrenamiento por ejemplo a los prospectos lo llama mira hay que dar un entrenamiento unos prospectos la pregunta que Santiago dice que si él viaja de placer dígase Dubái dígase Europa diga eso porque yo creo que luego de tú matarte toda tu vida independientemente de las raíces San Gregor y todo su vida es de él señores pero digo yo y voy a mantener mi posición de aquella vez que ahora que no recuerdo la pirámide de Egipto uno no puede pasar el mundo pero que él disfruta estando en su pueblo no estoy diciendo Jessica pero yo te entendí tu punto escúchame no estoy diciendo que no él es feliz así y se mató él es así porque yo soy feliz con Netflix jugando playstation cositica sencilla yo en lo particular una vueltica en los carros y la cosita esa es mi felicidad una vueltica en el amo sí pero entre eso ojalá yo me diera la oportunidad algún día de tener el tiempo para poder viajar claro mira como nos dimos mona con que quede lo para la torre Eiffel no he ido a la vaina de pizza no he ido a la vaina de pizza que está doblada que está doblada fui a viena oye tú me entiendes no he ido a dubai quiero ir a malvidas quiero ir a indonesia vale tú me entiendes y dame el mundo ve lo que dios creó no sé si tú me entiendes entendiendo está heavy san gregorio chancleta todo bacano pero pampaneado para tal lado aunque sea dos veces al año tres creo yo pero eso es eso es eso es eso es para mí según el grado de educación de cada persona ok no Vladimir Guerrero tiene una novia modelo preciosa no importa espérate esa es la que le va a exigir lo va a motivar a eso que tú estás planteando es que no porque cuando tú te enamoras sí doctor cuando tú te enamoras tú tienes que estudiar y halagar a esa persona hermano no para tú enamorarte y amar tú tienes que admirar es lo primero Vladimir fue hace dos años no tiene una noviecita ella es muy agradable muy bella cuando lo eligieron en el salón de la fama ella no tiene más de dos años juntos tres años Vladimir lo eligieron hace dos años y medio ella lo va a motivar chico Sandy está bien tiene sentido pero ella va a ser una motivación extra es que no le gusta su viaje a él lo mandaron a buscar para dar un entrenamiento en Anahe y dije yo vine un par de días aquí yo me voy para mi campo y le dijeron pero quédate que fue donde se retiró doctor habla conmigo de pelota que desoselló él se retiró con Anahe pero la camiseta que él eligió para el salón de la fama fue la de Toronto donde él mejor se sintió duró 18 años no llegó a 500 cuadrangulares pero Vladimir tiene un récord de 303 y Vladimir fue el que más palió un brazo envidiable es más Vladimir Guerrero Jr le falta mucho para igualarse a su papá porque Vlad estaba el hijo medio gordito tengo un cara a cara cuadrado con el hijo una estrella muy dulce muy agradable ahí mismo para decirle doctor la novia va a motivar eso que tú estás diciendo pero no necesariamente porque puede ser no necesariamente porque puede ser que esa es su personalidad la de él y ella tenga que adaptarse a que él es así y ella está así Santiago oye lo que hay doctor yo esa parte de él yo la entiendo sus cuartos son de él Vladimir Guerrero estamos hablando eso es cierto salón de la fama pero cóyole tú tienes tu cuarto ahí tú eres un tipo sencillo humilde te gusta tu barrio tu zona pero tú puedes también conocer y darte una vuelta eso es verdad hermano o sea el que tú por ejemplo tengas tu vida acostumbrada a la sencillez es una cosa pero no tiene tampoco sentido tanto cuarto tu bolsillo por ejemplo y tú vivir la vida tu vida todo el tiempo igual lo más importante tú preguntas para que el doctor siga como dices tú y si a él no le gusta viajar y le tiene temor ¡collo! escúchame que está bien no tiene sentido esa vaina puede pasar mi amor estamos haciendo un análisis subjetivo porque yo dije algo que es cuestión según la educación de cada persona usted tiene que hablar yo lo toqué a ella en la historia del salón de la fama el discurso más corto fue el de Vladimir Guerrero Padre 49 segundos el más corto que le sigue a él fue de 9 minutos señores buena noche gracias a mi país a San Gregorio a mi padre mi mamá que está aquí mis hijos lo logramos gracias y Dios le bendiga fue algo sencillo pero bonito y emotivo porque él es de poco hablar porque él habló con el bate tú eres comunicador doctor Jessica al igual que yo tenemos que estar escudriñando y actualizándonos pero lo de él es su práctica su béisbol y su bate como decía Manny Ramírez yo hablo con el bate no me entrevisten dale doctor usted sabe que ayer hubo gente que volteó un restaurante una casa un hotel una cabaña una vaina para poder pasar San Valentín usted sabe lo que yo hice ayer invité amigos míos mi terraza la remodelé pusimos una luz bajita y después vamos a escuchar Andrés Cepeda vaina bohemio y ahí yo la pasé de maravilla hermano en la viña del señor hay de todo pero déjame explicar entonces por eso mismo tú tienes que entender que él no quiere ir a Hawái ni a Dubái ni a Hulay él quiere estar cuando tú fuiste a Miami cuando tú fuiste a Miami ¿te gustó? me encantó pero soy yo subió 60.000 fotos y trajo hasta el co... pero no pero escúchame pero soy yo que soy así yo no quería ir a Mónaco si la novia de Vladi le dice mañana quiero ir al Spare Street quiero ir a tal y talcito él va ahí porque está enamorado pero él no es de ahí él es el San Gregorio ojalto de foto historia exacto pero ayer a lo mejor no soy de Miami pero es que a mí me gusta Miami a diferencia de a ti que te gusta Mónaco a mí no me llama la atención yo no dije que me gusta Mónaco yo no dije que me gusta Mónaco lo vi en un documental y dije hay que ir para allá con no sé exacto porque a este mundo no se puede venir a vivir ya di que a cruzar pero él es feliz así a vivir pero él es feliz así nadie está cuestionando señores la felicidad lo que estoy hablando es que el 90% de los 99 de los que van a ver este video dicen yo fuera así también pero es mentira tuviera la pámpara prendía no Santiago hay gente que no le gusta eso Santiago hay gente que no le gusta eso mira mira la pelota quiénes son los tígeres que son íconos que después que salen la pámpara Ale Rodríguez Deereyitel mira Shaq en el albaquedón y vaina tú me entendiendo todo de visión J Balvin tiene un comportamiento totalmente distinto a Anuel y a fulano y J Balvin un tipo de la naturaleza hay gente así Santiago aquí están diciendo que no quién está cuestionando pues entonces ¿quién está cuestionando aquí? un ejemplo diferente San Gregorio San Gregorio es la luz la paz de ese tipo y él quiere estar ahí en chancleta rodeado de los tígeres y ahí se da buena vida pica de unos cangrejos tiene hijos con varias mujeres Blady es un bacano Blady se pone un traje y un maldito swing tumbado ese grandulón Blady mi guerrero cuidado con el swing pero él es feliz levantándose a las 12 al día se va a la esquina con los tígeres comienza a pelar vamos a pelar así con los muchachos lo que no le gusta es la autenticidad que tú estás diciendo yo no estoy hablando de autenticidad Jessica me malinterpretaron ok dale me malinterpretaron yo no estoy hablando de autenticidad yo sé que él es un tipo que conoció muchos lujos y no fue parte de esos lujos porque dime un pelotero famoso salón de la fama salón de la fama pero no me diga que no sería interesante que Blady conoce el pacífico que no se lo merece pero no es que no sea interesante es que a él no le interesa que sepa tú no 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 lo hubiese hecho Santiago hay un entorno que lo mantiene ahí tú sabes con qué Vladimir Guerrero tiene que viajar me obliga venga acá esta es la monaliza esta es la monaliza tú sabes cómo Vladimir Guerrero preparándole un chivo al sobrino y al hijo habla de Miguel Guerrero junio él es feliz con eso él es feliz con eso él es feliz con eso con una naranja agria me dicen Dios para que te coma un chivo él te lo no sirve aquí a poner a la gente a llamar él es feliz con una naranja agria ahí que le está sonando un chivo él es feliz con eso o sea Santiago tiene un punto que es válido pero también hay que entender que no es su personalidad y hay gente que no le gusta no es su personalidad pero que tu punto de vista es válido el tipo elegante tiene su swing te gusta la novia que la novia tanto que estoy resaltando que ella es muy linda no 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 yo soy muy respetuoso con los amigos no 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 yo soy muy respetuoso con los amigos pero ella es muy linda ella la va a motivar y cuando viene a ver se lo lleva por Europa se lo lleva para Vladimir va a un estadio de pelota Vladimir va porque lo mandan de Anahá y que a practicar y dura dos semanas y dice yo vine aquí un par de días yo me quiero ir para mi campo yo estoy feliz pero secreto el mismo ejemplo es secreto señores secreto comprar una tierra secreto toda esta pandemia se la ha pasado una tierra con un pote romo y una bachata de los sesenta del sesenta marino marino pero esa bachata vieja secreto se siente en un blog esto lo sabe y me senté a hablar con él a decirle que vende esa tierra tiene que salir y él está loco porque ponga para su música bueno se queda la felicidad la felicidad de secretos ahora sentarse en esa tierra a bachatear pero ese se le va a ganar el me lo dijo y es verdad digo tiene que ya soltar los cangrejos y la naranja pero todo el mundo sabe una cosa Santiago yo lo dije secreto tiene que sacar la naranja vende esa tierra vende rápido su atraso mano póngase para lo suyo en 10 años usted lo hace dan los 10 años más de música y de carrera y acumulando Vladimir Guerrero Padre es feliz pero tiene que pabilarse tiene que despertar tiene que coger un barco una vaina de esas que hacen gira un crucero un crucero y llamar a de estos que tú te vas esos aviones que tú te vas delidoso que tú te vas en esos aviones privados de 30 mil apártame un avión ahí por una semana pero que si a él no le gusta sale con un mundial de fútbol no date tú ese pero que a él no le gusta el fútbol yo te entiendo tu punto pero a él no le gusta el fútbol no le importa la diferencia de Vladimir Guerrero Padre y mi amigo Alfonso Soriano que jugó con los Yankees que ganó 130 millones de dólares con Chicago Vladimir le dijo a la mujer mi amor ten siempre la maleta preparada que en cualquier momento viajamos mi amor prepárate que nos vamos se van para Mónaco se van para una serie a ver a Shakira en España se van Alfonso Soriano San Pedro mi amigo San Gregorio está bien ahí pero San Gregorio está bien esa es la vida la vida que se merece esa te lo voy a poner más fácil ahora está fácil San Gregorio te lo voy a poner más fácil jugando dominó con los mismos tigres de dientado todos los días te lo voy a poner más fácil el mismo grupito de dientado que los que viven ahí pidiendo y azarando azarando compañero eh Brady tengo un recibito compra va a seguir espérate que estoy jugando una vez al mes eh está está pelando la gente San Gregorio y ven una señora al lado que se hagan pariado con la pata cuarto legal cuarto legal que no le gusta no es que ande con un con un blindado diariamente San Gregorio en la casa de Oladmin Guerrero se acumula más de 300 personas pidiendo jodiendo de las 6 de la mañana te tengo una pregunta para allá que no tienen con qué comer que murió un familiar que compró un atahí un atahú que una medicina lo tiene loco ese pobre hombre San Gregorio una pregunta dale doctor y tú lo haz hablando una pregunta cuando Brady sale ¿qué te decía ya? ¿pidiendo? no, fui a buscar la compra venta ey ey te voy por un ejemplo un ejemplo ¿cuándo fue el Super Bowl en estos días? ahora semana pasada el mismo día el Super Bowl le voy a hacer una pregunta que ustedes van a decir una cosilla o otra el mismo día el Super Bowl había un concierto por ejemplo de Rubén Blades ¿a dónde tú prefieres? ¿el Super Bowl o Rubén Blades? y esa misma pregunta me la me Super Bowl yo ni me voy nunca a un Super Bowl para dejar a Rubén Blades ¿y qué pasa con eso? porque a mí pero tienes que viajar para ver a Rubén Blades y tienes que viajar para ver el Super Bowl pero a mí no me gusta el Super Bowl a mí no me gusta el Super Bowl entonces está un claro pero no te va a brindar más paz pero ¿qué me va a brindar más paz de los dos? el maldito Super Bowl porque dije mundial o mi artista favorito un concierto bueno en vivo todo el mundo una pregunta le voy a hacer una pregunta respondeme ahora es verdad lo de Rubén Blades ¿dónde fue el concierto de Rubén Blades? no pero yo estoy pregunto ¿dónde fue el concierto? ¿dónde fue el concierto? ¿dónde fue? pues en Haití ¿dónde sea? ¿el Super Bowl dónde fue? en La Vegas Miami Miami a mí no me gusta el Super Bowl no me pregunte de eso ¿fue en San Gregorio? pero no me pregunte que no me importa no sé porque no me gusta todo el mundo la vida que él merece entre San Gregorio y conocer el mundo todo el mundo no 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 me da un abrazo no 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 espérate es combinarla ya entendí no 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 todo el mundo no espérate es que él ganó dinero es que lo hizo todo en su vida entonces si tú le dices la oportunidad pero está viendo todo pero es que bote San Gregorio ¿qué entendí? me dio por él entenderte porque a veces está medio retardado la Nemi la hambre vieja no no es verdad en los huesos te entendí no es que se vaya a San Gregorio no es que deje la chancleta no es que deje jugar con los tigres que dominó pero también papi tú un avioncito vete a Las Vegas Nevada vete a conocer allí vete a compartir aquí un supertazón un Europa que nadie te cuente vete a esquiar aprende a esquiar pero que no le gusta pero que tiene cuarto doctor Alberto Hall me dijo a mi pacheta me quedan dos años cuando yo lo entrevisté en Anahe con Héctor Gómez el último año yo voy a dedicarme a preparar a mi muchachita con su gimnasio me voy a mudar con ella para Los Ángeles y voy a vivir mi vida porque ya yo le he hecho todo 20 años en Grandes Ligas pero que no le gusta no le gusta todo el mundo canaliza su felicidad a los que le da paz este está hablando en nombre de Vladimir él no le hizo esa pregunta él no la hizo pregunta es que tú no la has visto quiero ver esa entrevista no con la manera no con la manera se emocionó yo me imagino ojalá y me dé la oportunidad yo me imagino se dé ese sin censura a mí es que tú no la has visto ojalá y me dé para yo meterme en las entrañas de él tremendo ser humano es que tú no la has visto para tratar de entenderlo no es que dé San Gregorio pero ahí está Roma claro que no le gusta no le interesa conocer Roma y no y la muchachita hubiese ido hace rato y compra tres camellos y va a Jerusalén y compra tres camellos pero no le interesa eso no es que todo el mundo canaliza su felicidad de acuerdo a lo que le da paz si me da paz esto lo hago porque a través de la paz voy a encontrar mi felicidad y si él no lo ha experimentado cómo se hace la paz no le interesa es que tú no tienes la mente en tu corazón esto me gusta me gusta esto con esta música con esta cosa porque dependa al nivel tú sabes quién me dio una confesión a mí y me llamó la atención un día que me vio en uno de estos malls José Antonio Molina me dice te lo voy a decir calladito a ti no le diga nadie cuando yo estoy en esos arreglos de Beethoven y traigo esos grandes arreglistas que voy con Pavarotti y esas grandes me hago una pausa y digo déjame ver mis locos de aquí para no perder mi esencia pero él no deja ser el José Antonio Molina chicho que anda arreglándole y dirigiendo a Carrasco pero se da a su baño de pueblo y ve a su loco brincando y se lo goza no es que deje San Gregorio Vladimir Guerrero porque hay una combinación ya yo lo entendía ya después esto a los Fox Radio Show ya que no 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 yo tenía eso no sé lo que pasó se va a dar un cruce pero que goza esos cuartos tú sabes quién lo voy a gozar esto pero que él lo goza así comprando lo de jaiba que lo goza a él le gusta la jaiba con mucho limón yo quiero hacer entrevista de doctor Caracara yo lo veo yo lo veo de la misma media porque ese día la sacó dos veces el parque duró dos semanas con la misma media se la preguntó esa y se puso el uniforme usted sabía que la de mí se puso el mismo uniforme sin lavarlo durante tres semanas porque tenía unos récords de dar hitos los días y el tipo dijo me lo voy a quitar el uniforme y porque él usaba el caco protector sucio arriba y porque él usaba más de pelotas yo papi el único de los peloteros que los americanos hacía what happen what dominican porque él no usa al batear la guantilla la guantilla y ellos decían what you're crazy y él decía it's fine me siento cómodo así y después comenzaron los americanos y le hacían callos y no había forma el único tipo que batía la guantilla era Vladimir Guerrero tipo extraño y diferente muy auténtico muy original pero tiene que darte vida a Vladimir te queremos no le gusta la vida de él es su jaiba y ya y todo el mundo todo el mundo canaliza si la hiciste mala te voy a acabar te voy a acabar te has creado como no yo quiero verla te queremos yo no me he hecho vaina yo hago mi trabajo y ya esto es simplemente un análisis desde un punto de vista diferente al que tienes apreciamos tus aportes al deporte buen punto y que hay respeto para él apreciamos tus aportes respeto respetamos todo lo que ha hecho por el deporte por República Dominicana los aportes a tu comunidad de San Gregorio muchos saludos a nuestra gente por allá yo con 200 esta es la foca radio